Lázaro, ¿le gusta el baile, las lociones? ¿Como no? ¿Ha bailado mucho? Tengo varios premios nacionales e internacionales. El mismo sábado cogimos el primer lugar en las tres lindas cubanas. Y ahora voy al primer lugar. ¿Qué le gusta dentro del baile? ¿Qué género específicamente le gusta? Todo. Bailamos música para un temporaneo. Por todo tipo de gente. ¿No se le va a poner una música? Creo que me va a dar un baile con estilo, con clerasia. Es lo que tenemos aquí. ¡Vamos! Y Boot, estando en esos juegos. Batravel para otra TRUGUE En el primer lugar cerrar en los dos juntos. Mira Una vez慢慢 de值, sä�. Tengo dificultad y yo en un pa' furia Caminar atomos miñame vez mi knowlida. ¡Oh! Tengo всю corcho. finding, ¡Gracias!